Y ahora nos vamos con el mismo tema, nos vamos hasta Guayaquil, allí en el Consejo Electoral del Guayas. Adelante Walter, allí se encuentra nuestro reportero Walter Villarreal Regato. Buenos días, Walter. Steven, sí, qué tal, buenos días. Estamos ya en la alborada, primera etapa, porque creo que León va a ser el primero en poder acceder a este voto asistido, este voto aquí en casa. Ustedes observan que está el personal de la delegación electoral ya a punto de hacer su ingreso. Están aquí con el kit electoral respectivo, los biombos, a fin de poder ayudarle al señor León y que puedan acceder a realizar el voto asistido. Recordar que son 61 personas aquí que van a poder tener esta facultad, este derecho al voto aquí en la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver si podemos traer por aquí al abogado 20.000. Si nos ayuda, por favor, estamos en vivo con el presidente de la delegación electoral del Guayas, con quien vamos a conversar en este momento, abogado 20.000, que sea tan amable. Coméntenos, bueno, son 61 personas. Así es, 61 personas que se han registrado para ejercer el derecho del voto en casa. A través de las 13 rutas que se han establecido, este es en el sector del cantón Guayaquil, la persona que a través del CONADIS ha realizado la verificación del caso, tiene o cuenta con la discapacidad de más del 75% y por lo tanto accede al derecho del voto en casa. En cuanto a la primera vuelta, ninguna novedad a esta segunda vuelta, es el mismo número. Sí, al momento mantenemos el mismo número de personas. Es por eso que vamos a empezar la jornada del día de hoy, o este segundo día de la jornada, el voto de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Ahora, en cuanto a las juntas receptoras del voto, tengo entendido que ya están con el personal militar allí. Sí, sí, efectivamente ya las juntas cuentan con el resguardo pertinente, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, y nos encontramos ya con todo el material y el equipo listo para poder el día domingo acometer con todo el proceso electoral. Ok, creo que van a pasar ya. Muchísimas gracias, abogado. Van a pasar en este momento ya para que el señor León pueda hacer uso de su derecho facultativo al voto. Recuerden que el día de ayer también se dio la jornada con las personas privadas de la libertad, y según lo que nos comentaban, hace un instante las autoridades de la delegación electoral, pues bueno, esta actividad se cumplió también sin ningún contratiempo. En este momento, ya ustedes observan, una delegada, una de las capacitadoras de la delegación electoral del Guayas, procede ya a dar inicio a este momento en el que el señor Jorge León va a proceder a ser el primero, en esta ocasión, en cuanto a ejercer su derecho al voto. Le van a poner en este instante ya el biombo en la mesa para que él pueda acceder y poder sufragar por uno de los dos binombros, ¿no? Pues acomodamos un poquito, porque recordar que el voto es secreto, entonces para que le puedan entregar la papeleta y de esa manera así ya acceder. Steven, no sé si tú tengas alguna inquietud o si tenemos que dar paso a algún compañero, caso contrario, seguimos aquí contando las novedades que existen en el norte de la ciudad de Guayaquil. No, continuemos, continuemos, Walter, porque es importante que se conozca de cómo se está haciendo precisamente con las personas que no pueden asistir a una junta electoral el día de las elecciones, personas que obviamente tienen limitaciones físicas y por eso es que el CNE, para que estas personas no queden excluidas del proceso electoral, precisamente también puedan cumplir con este deber cívico, con este derecho ciudadano de escoger al que sea al candidato de su preferencia que el que va durante un año y ocho meses a estar al frente de los destinos del Ecuador. Allí se cumple, ¿no? Paso a paso, Walter, todo lo que tiene que hacer esta persona y también todos los funcionarios lo ayudan y eso es positivo. Correcto, sí, él ya ha hecho su derecho al voto, lo ha ejercido su derecho al voto y de esta manera pues ha depositado el sobre, recordar que estos son votos prácticamente individuales, por llamarlos así, todos van dentro de un sobre a la urna y luego sí a la delegación electoral de Guayas en donde pues serán aperturados en el momento en que se dé inicio al comteo oficial de votos. Para comentar rápidamente, son 13 rutas que se han establecido aquí en Guayas, 11 de ellas en Guayaquil, en las parroquias Febres Cordero, Jimena, Tarqui, donde estamos ahora, y Pascuales y las otras dos son en el Cantón Milagro. Son 34 mujeres y 27 hombres los que hacen su derecho al voto en esta mañana, Cintia. Muchas gracias Walter por la información hasta el momento y bueno pues posterior a esto vamos a hacer contacto contigo. Siete de la mañana con 53 minutos.